¿Cuándo sacas víctimas fatales se llama recuperación? Si cuando sacas víctimas fatales se llama recuperación. La normatividad, la regulación de la ONU establece que al tercer día tienes que tener tres días de trabajo para búsqueda, rescate de sobrevivientes. Después de tres días puedes meter maquinaria, eso se supone que son los protocolos y creo que aquí no se siguieron. Entonces a mí me dicen que no estoy calificado, pero es una contradicción el haber empezado a trabajar en meter maquinaria. Porque si se supone que conocen el protocolo y está aquí el representante de la ONU, él debió saber que no se puede meter el primer día maquinaria porque hay que preservar la vida humana. Hay una serie de contradicciones, de que por ejemplo, por ahí veía que alguien comentaba en las redes que si nosotros no estamos calificados, ¿por qué también anda gente de la Policía Nacional trabajando adentro o trabajada desde la empresa cementera? Entonces quiere decir que toda la gente que está trabajando ahí en la zona cero están certificados o es nada más una cuestión de política chicharronera. Nosotros venimos con el espíritu altruista hacia los demás, ¿sí? Entonces yo por eso estoy aquí esperando. Si me dicen, ¿por qué no te vas? Pues porque no soy una niña que regañaron. Yo soy un hombre, soy un hombre viejo y sé a lo que viene. Sí, soy el jefe del grupo de rescate de Topos Azteca y por más que nos descalifiquen, yo sé qué es lo que hago. Mi misión frente a la humanidad es el trabajo que realizo. ¿Quién me lo impone? Bueno, pues me lo impone lo que se llama deber. Eso se le tiene que preguntar al encargado, ¿sí? Esa es responsabilidad de él. Yo no puedo decirlo, ¿sí? Porque es responsabilidad de alguien local. No hemos podido, no tenemos acceso. ¿Pero qué le dijeron ustedes? Que es muy peligroso, que es nada más para personal altamente calificado y para expertos. Mira, me llama muchísimo la atención la solidaridad de la gente, el cariño de la gente. Hace ratito ahí donde estamos se acercó una señora y estuve platicando. Perdió 32 miembros de su familia. Y eso a mí me hace, a mí me obliga, a mí me obliga a quedarme. Si yo no me voy porque un señor diga que no estoy calificado. Está, pero el señor, como dicen en Brasil, maluco. Si maluco es que está mal de la cabecita, ¿sí? El señor puede, puede decir lo que quiera. En mí que decimos, puede decir visa y no me afecta. Porque yo estoy, cuando la señora me dice lo que le pasó, se me quita sueño, se me quita cansancio, se me quita hambre, se me quita todo. Y se me quita las ganas de, que no tengo ganas de regresarme a que porque el señor este no nos dé contra. Bueno, mira, yo creo que como están cerca de la capital, ¿sí? Aquí no están en la sierra. Aquí no está lloviendo diario grandes tormentas. Si no ha llovido, eso es una gran ganancia. Oye, por favor, ¿por qué no ponen sistemas de alumbrado y trabajan 24 horas? Oye, con horario de oficina no jodan. En serio, esa palabra ponla, los mexicanos dicen no jodan, no friegan, no hombre, piensen tantito. ¿Cómo vas a trabajar con horario de oficina? Capaz que el fin de semana van a decir, este, pues ya, hasta nos vemos el lunes. Bueno, que sigan trabajando. Nada más que, pues tienen que recuperar los cuerpos. Sí, porque la gente está esperando. Yo le pido a la gente que esté a cargo, que se imaginan que su propia madre o uno de sus hijos está ahí. A ver qué harían. Le digo, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, mi señor, usted me habla de todos los protocolos. O sea, a ver, agarre una pinche pala y venga conmigo. Corre el horario de 24 horas. Ponga luces. Si vengas a trabajar conmigo, vámonos a trabajar ahí. Y me va a decir usted, según los procedimientos y manuales de la ONU, cómo se le hace. Yo no lo sujeto al dolor humano a criterios burocráticos, ¿no? No lo sujeto a horarios. No lo sujeto a intereses egoístas. Sí, porque nos rechazó a una persona, no a un pueblo. Una persona, una golondrina no hace verano. Yo le mando un mensaje cariñoso al pueblo. Les expreso mi gratitud. Como jefe del grupo de Tocos Azteca y como representante. Yo tengo autoridad para decirlo, ¿eh? Porque tengo autoridad moral. Porque estoy aquí. Estoy solidario. Estoy brazo a brazo. Estoy sufriendo con ellos sus dolores. Estoy compartiendo con ellos su desazón. Les traigo un abrazo del pueblo de México. Porque todo el pueblo de México está pendiente. Pero no nada más de México, de Latinoamérica. Para mí sería una vergüenza declinar. Irme. Como perro apaleado con la cola entre las patas. Por la decisión de un individuo. Nosotros, los pueblos, somos más grandes que un individuo, ¿sí? El pueblo de Guatemala nos ha abierto los brazos. Nos demuestra su amor, su lealtad, su gratitud. Y bueno, pues no les podemos hacer otra cosa más que corresponder. ¿Cómo? Con nuestra presencia aquí, en Guatemala, nada más con nuestra sola presencia, estamos obligando a que se continúe trabajando. ¿Sí? Porque si dejan de trabajar, me voy muriendo de risa de que fallaron. ¿Sí? Si dejan de trabajar, pues nos metemos.